Y vamos a continuar y fijaos, nuestro siguiente ponente, la charla número 2, tiene un título que cuadra muy bien con su representante, con su ponente. Saludamos a uno casi ya de la casa, nuestro periodista favorito, Juanma Romero, de Emprende Radio Televisión Española. Juanma, cuando quieras. Muchísimas gracias. Antes de que se vaya a Isra, que la veo por ahí por la puerta, Isra, antes de que te vayas, yo siguiendo tus recomendaciones, yo estoy suscrito a su membresía motivante, siguiendo sus recomendaciones de eso de cobrar caro, en mi perfil de LinkedIn tengo puesto, voy a ponerme las gafas que yo ya tengo una edad y veo bastante mal, espérate que tarda un minuto, Isra, y te vas. En mi perfil de LinkedIn tengo puesto, siguiendo tus recomendaciones, te enseño a salir en los medios y cobro más del doble que otros, pero los que me han probado dicen que lo valgo. Puedes probar con otros que todos tenemos derecho a comer y si te enseñan lo que yo no sé, luego me lo cuentas. Bueno, pues me ha venido... Ya te puedes ir, Isra. Muchas gracias y buen viaje. Me han llamado algunos y me han dicho incluso, mira Juanma, ¿para qué me voy a ir a otros y voy a volver a ti? Directamente te contrato. Es decir, que hay que hacerse valer. Lo importante cuando vamos a vender es que nos hagamos valer, que es muy importante que sepan, evidentemente no puedes ir de listo por la vida. No puedes ir de listo porque repeles a la gente. No puedes ir diciendo, va, yo soy el mejor, pero sí que sepan que yo valgo esto. Yo hablo de muchas cosas. Hablo de carisma, hablo de empatía, hablo de tecnología, de transformación digital y de otros temas que controlo y medio domino, pero en el que nadie me puede toser es en el de visibilidad en los medios. Es una charla que daré mañana de 15 o 20 minutos y en el que, bueno, pues entre otras cosas tengo la posibilidad de demostrar que me han hecho más de mil entrevistas de radio en dos años de una en una. Eso no se lo han hecho nadie en este país. Entonces, ahí no me puede toser nadie. Con lo cual, yo ahí puedo ir con una autoridad que no tienen otros. Y esa autoridad la tenemos que demostrar todos cuando vamos a... No tiene por qué ser en este caso. Cuando vamos a vender. Pensad un todo, además, que cuando vamos a vender, que es de lo que se trata, a veces no hay que vender, que nos empeñamos, voy a venderle, voy a venderle. No. Vamos a hacer la relación, que a veces la mejor venta es la que no se hace. Vamos a esperar que ya haremos la venta. No te empeñes en vender 100 lápices, que a lo mejor si no vendes esos 100 lápices, pasado mañana vendes 50.000. Y no confundamos vender con despachar. Despachar es ir a una panadería y despachar el pan. O en una frutería o en otros sitios vender es otra cosa. Es algo más artístico. Pero ojo, que despachar el pan también tiene su arte. Que no es lo mismo despachar una pistola de 50 céntimos que colocarle una de 1,50. A cada uno su mérito, que eso es muy importante. Y otra cosa, los emprendedores, sobre todo, que se empeñan. Sí, este mes he facturado 4.000 euros. ¡Ja, ja! Chato, has facturado 4.000 y los has cobrado. Claro, es que una cosa es facturar y otra cosa es cobrar. Que eso también es esencial y hay que tenerlo muy en cuenta. Y luego tenemos que tener un buen producto, porque eso es muy importante, y saber venderlo adecuadamente. Y algo que cualquier vendedor sabe. El vendedor no es el que vende el producto, es el comprador. Esto es como cuando vas a votar. Hay veces que hay partidos políticos que son impresentables. Pero los votas porque los llevas en el corazón, porque toda la vida los has votado, porque los han votado tus padres, porque has tenido una relación de lo que sea con ellos. Bueno, pues esto es igual. Cuando vas a comprar un coche, por ejemplo, tú vas a comprar el coche, no vas a que el vendedor te lo venda. Esa es la diferencia. El vendedor te lo tiene que vender, pero el vendedor tiene que conseguir que tú pienses que lo has comprado, que eres tú el que ha decidido. Porque si no, la diferencia está entre que él piense, el comprador piense, joe, me lo ha vendido este a... No, no, yo he comprado lo que he querido. Esa es una diferencia fundamental. Porque si hay algún problema y tú has comprado lo que has querido, joe, es que lo he comprado yo, cualquiera protesta. Si es al revés, la cosa ya parece que va un poco diferente y que nos puede perjudicar. Y luego también hay algo que es importante y es cuando te ofrecen un contrato no aceptarlo a la primera. A veces te dicen, sí, sí, acepto. Y luego se lo piensan y se te caen todos los palos del sombrajo. No, mejor que se lo piensen. Vengo a comprar un Lamborghini porque no sé qué, porque no sé cuánto. Pero usted está seguro que quiere un Lamborghini y no sería mejor que viésemos otro. No, no, quiero un Lamborghini. Bien, perfecto, vamos a preparar los papeles del Lamborghini y mientras tanto, si me permite, le voy a enseñar otros coches que tenemos por aquí, que también son interesantes, mientras nos preparan los papeles y así estamos entretenidos. Y le enseñas otros coches para que tenga otras opciones. Y dice, ah, pues mire, este, pues me gusta este Mercedes, que no es un Lamborghini y además es más barato, pero está muy bien. Y no le has vendido el Lamborghini, le has metido el Mercedes. Pero, ¿qué pasa? Que a lo mejor el Lamborghini te lo devuelve a los dos días y te lo tienes que comer con patatas. Y el Mercedes no. O sea, no se sonaba, le vendió el Lamborghini. No, vamos a ver, que se trata de vender, no de vender y que te lo devuelvan. Temas importantes. Y luego también tener empatía con el cliente, no querer venderle a toda costa, como decía antes, poco a poco. No seamos pesados, no queramos venderlo todo. Y no intentemos sacarle hasta los ojos, que a veces, bueno, pues a veces te lo intentas sacar. Irra Bravo, que se acaba de marchar, en alguna ocasión cuenta una historia que ya que no la he contado él, la voy a contar yo. Y es, pues por ejemplo, tú ahora vienes y me dices, oye, mira, que es que, yo imagina que me dedico a hacer webs. Y me dices, oye, mira, vienes, vengo para que me hagas, quiero hacer cinco webs, pero esta es una historia de Israel, se la estoy copiando, plagiando. Vengo a hacer cinco webs y entonces me gustaría, claro, quiero que me hagas un buen precio, porque son cinco webs y me tienes que hacer descuento. Y entonces la respuesta tiene que ser, cinco webs, bueno, pues entonces lo que te voy a hacer, esto me va a llevar mucho tiempo, más que descuento, lo que te voy a hacer es cobrarte más dinero, porque, claro, tengo que dejar de atender a otros clientes. Eso en primer lugar. Segunda respuesta, bueno, pues si quieres cinco webs y te voy a hacer más descuento, me las tienes que pagar, te voy a hacer un descuento, me las tienes que pagar todas por adelantado. Dices, no, no, te pago la primera por adelantado con el descuento y las otras no. Y entonces tú piensas, claro, entonces te hago la primera con descuento y luego ya no me hacen las otras cuatro. ¿Entendéis? Que eso pasa mucho, o sea, que hay gente, pues que lo que quiere es aprovechar serios, con lo cual hay que pensar bien, pero se infierde de nadie. Que eso es muy importante. Tenéis que fiaros de la gente con cierta cautela. Y luego ir con una sonrisa por delante siempre. Fijaos, y con esto ya termino, porque vamos un poquito mal de tiempo. Os voy a enseñar cuando yo empecé a hacer el programa Emprende, quizá alguno de vosotros me conozca, en Televisión Española, hace nueve años yo no sabía sonreír. Yo aquí sonrío sin problema, tomándome un café, una caña, lo que sea, sin problema. Pero claro, tú ponte delante de la cámara, una cámara que te está mirando. El realizador por el pinganillo te está diciendo de todo menos bonito. Los invitados están de chachara haciendo ruidos. Y tú ahí pendiente del teleprompter, que eso te lo mueven para arriba y para abajo y no sabes muy bien cómo va. Y claro, tú tienes que empezar y presentaba tal que así. Y miradme la cara. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a empezar Emprende y vamos a hablar de emprendimiento y de no sé qué y de no sé qué y de no sé cuántos. Y me quedaba con esta cara. Bueno, a mí en Twitter me decían de todo menos bonito, podéis imaginar. Menos con quién me había acostado, me preguntan de todo. Así que tuve que aprender a sonreír. Acudí a una experta, Gloria Padura, que se dedica al arte escénico, y me enseñó a sonreír. Os voy a contar el truco por si os hace falta en alguna ocasión. Entonces, me enseñó a fijarme una imagen agradable en la mente. Era la imagen de mi hija Elena, que entonces tenía 10 años, y me fijé su imagen en la mente. Entonces, claro, cuando pensaba en mi hija Elena, dije, joder. Claro, pero es que tenías que fijarte la imagen. Los tíos es más difícil porque solo hacemos una cosa a la vez, las mujeres es más fácil. Claro, pero tenías que fijarte la imagen y además estás leyendo el texto. Y tú tenías que saber justo en el texto cuándo tenías que fijar la imagen para empezar a sonreír. Entonces, estabas leyendo y de repente ya fijabas la imagen y empezabas a sonreír hasta que acababas sonriendo del todo cuando acababa el texto. Y te quedabas así. Claro, pero eso, claro. Yo previamente, además, durante ese tiempo, me compré un espejo de estos dos los chinos de un euro y estaba todo el día mirándome al espejo, sonriendo, y mi hija, papá, deja ya de mirarte el espejo, joder, está bien. ¿Entendéis? Y eso a mil 50 años. O sea, que nunca es tarde para aprender, aunque sea sonreír. Y nada, que lo que hay que hacer es trabajar mucho, fiarse de la gente y, sobre todo, ser felices. Que para mí lo del trabajo... Mira, le voy a contar una cosa, y con esto sí termino, que son 15 segundos. Mis prioridades en la vida para que veáis lo importante que es para mí el trabajo. Para mí lo más importante en la vida es mi mujer, luego mis hijos, luego mis amigos y la gente, luego Dios y luego mi trabajo. Muchísimas gracias. Aplausos.